¡Hola, hola, 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 hola! Como siempre reciban un beso fincado y un abrazo apretado toda mi comunidad youtuberística. Sí, youtuberística. Youtuberística es una palabra que quizás no existe, pero que yo inventé para mi comunidad. Y después de este derroche de amor... Ay, ahora me van a decir... Esta sí es maligna, esta sí es picada, esta sí es odiosa, está como que es chavista. ¡No! ¿Entendieron el chiste o este lo tengo que explicar también? Y me tengo que disculpar. Oh, perdón, perdón. Es indesensible, hay que respetar. Te paga. Bueno. Hace algunos domingos yo subí un video contando toda mi experiencia por el programa de televisión de RCTV, ají picante. Debido a ese video, bueno, la gente dijo, oye, pero cuéntanos más, toda tu historia por todo RCTV. Les subí el video de RCTV. Y hay algunas personas en Venezuela que aún recuerdan que, aparte, que después de todo eso, yo trabajé en Venevisión. Y entonces ahora quieren escuchar, ajá, ¿y en Venevisión cómo te fue? Quizás deberías ir a ver primero esos videos y después te vienen para acá. Pausa, anda a ver esos videos y después te vienen para acá. El link está ahí abajo. Así que hoy les traigo toda la verdad, todo lo bueno, todo lo malo de haber trabajado en Venevisión. Como finalizando el bachillerato, retomé eso de mis deseos y sueños de trabajar en la televisión y comencé a ir nuevamente a RCTV haciendo primero extras, después hice papeles a destaco, papeles con un poquito de texto y un poquito más y así poquito a poco. Y estando allí, conocí a un grupo de muchachos que da la casualidad que ellos hacían esto mismo pero en todos los canales, en RCTV, en Venevisión, en Televen y ya. Porque no había mano. El hecho es que al conocer a este grupo de muchachos ellos me enseñaron que bueno, que yo podía ir haciendo lo mismo en Venevisión, ir probando aquí, ir probando allá y a ver dónde la pegaba del techo. Y así fue mi primer encuentro con Venevisión. Yo hice una prueba de actuación para poder ser llamada a trabajar en algo en Venevisión. Me acuerdo que la prueba la evaluaba el mismísimo Arquímedes 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 Rivero. Bueno, qué difícil decir ese nombre de ese señor. Me acuerdo que esa prueba la hice en... era una parejita y me acuerdo que la hice con el mismísimo Laureano Olivares. En Venezuela es muy conocido pero aunque también ha hecho novelas dramáticos, comerciales y otras cosas es muy conocido por su labor en la cinematografía nacional. Pero bueno, imagínense, yo hice esa prueba con él y no fue muy bien a los dos y me acuerdo que el señor Rivero, porque el nombre es dificilísimo para mí de decir, le dijo a la señora que trabajaba con él que el nombre de ella, si no me acuerdo, creo que era Olga su nombre y le dijo mira, la muchacha que estamos buscando para el capítulo tan, 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 ella y yo así mismo de una y era para hacer una participación en una novela que si mal no recuerdo creo que se llamaba Guerra de Mujeres y que el protagonista era Jorge Reyes y la protagonista era Gaby Espino en esa novela él era un cantante que se volvía famoso y yo venía a ser una chica del club de fans de este hombre que me lo encontraba en un restaurante me acercaba a él para pedirle un autógrafo o en la escena en lugar de yo solo pedir la foto y ya bueno, le di la cámara al personaje de Gaby Espino para que Gaby Espino nos tomara una foto a las fans y bueno, la escena quedó muy chévere les quiero decir que para esa novela a pesar de que yo tenía unas cortas líneas me acuerdo que que bueno, yo estaba esperando yo llegué al canal y estaba esperando para ir a la locación y me acuerdo que la productora de esa telenovela me llevó a maquillaje le dijo a los maquilladores miren, por favor atiéndanme a esta muchacha que ya va para la guerra de mujeres y me acuerdo que todos los maquilladores que estaban en ese momento me miraron y me ignoraron yo no quiero decir que todos los maquilladores toda la vida de todos los canales o de toda la historia de Benevisión son antipáticos pero en ese momento me ignoraron a los minutos llegó la productora porque nos teníamos que ir y yo estaba con mi cara lavada y ella ¡Ey! pero ¿por qué no te han maquillado? y yo le dije bueno esta gente me ignoró que no esa productora se agarró la cabeza se sintió así como que tal y yo mira no te preocupes mi amor que yo yo me maquillo un poquito no te preocupes vámonos y nos fuimos mientras íbamos en la van más para la locación mi amor yo me eché cuatro polvitos una cejita un rimelcito algo muy básico nada comparado con lo que hacen los profesionales del maquillaje pero bueno estos maquilladores eran así ellos como que querían maquillar solamente a las superestrellas no sé en realidad fue un proyecto de un solo capítulo fue solo esa vez pero fue tan bien que me dijeron que mira que estaban buscando como una recepcionista para la siguiente telenovela que si yo podía ir para hacerme una prueba de vestuario o sea ni siquiera me dijeron para hacerme un casting no 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 esa escena prácticamente sirvió de casting y también por el casting que ya tenía en su cabeza el señor Rivero bueno efectivamente la telenovela era Mambo y Canela era una novela protagonizada por Marcelo Cezanne y Alicia Machado había muchas expectativas con esta telenovela porque Marcelo Cezanne había tenido un éxito indiscutible en todo su paso por RCTV también Marcelo Cezanne fue muy famoso y muy querido en Colombia y bueno la gente estaba a la expectativa porque además iba a protagonizar con una mujer súper polémica súper hermosa y súper querida como lo era Alicia Machado da la casualidad que esto que les estoy contando transcurría al mismo tiempo que ya yo estaba en el proceso de casting para Ají Picante o sea es decir ya yo había hecho el casting estábamos grabando el piloto pero el proyecto todavía estaba en veremos todavía estaban viendo si lo hacían si no lo hacían sin embargo nosotros ya estábamos grabando grabando y grabando el hecho es que yo me hicieron mi prueba de vestuario para esta novela Mambo y Canela me dijeron que sí me dijeron cuánto me iban a pagar por capítulo no sé qué no sé qué grabé mis primeras escenas era una recepcionista de bueno de ahí de una empresa que había en ese lugar y creo que mi jefa en esa empresa era Carlota Sosa el hecho es que ese capítulo salió al aire y como les digo ya yo estaba grabando para Ají Picante lo que pasa es que en Ají Picante todavía no nos habían contratado en una de esas llego a una de estas reuniones de Ají Picante y Rita Núñez que era la gerente general del proyecto me dice mira te vi anoche en la telenovela de Benevisión esto es verídico esto es real como esto aquí está que sí que no que no sabemos yo estoy haciendo eso por allá y me acuerdo que ella me dijo oye mira hay muchas expectativas con esa novela una novela siempre es una novela tiene mucha trascendencia las telenovelas son unas cuestiones que se transmiten de lunes a sábado todo el mundo se pega con eso y mira nosotros aquí en Ají Picante ni siquiera sabemos si esto realmente va a prosperar si quieres bueno vete vete para la novela y que te vaya muy bien y bueno y sé feliz pero lo que sí te puedo decir es que no puedes estar en los dos llama y yo no sé por qué yo tenía como tanta fe en ese programa Ají Picante sabía que era innovador estaba ya muy involucrada con el equipo bueno estaba desde el momento de su cocción hasta ya casi que iba a salir al aire y un impulso no sé me dijo quédate aquí con Ají Picante y renuncia a la telenovela aun cuando todo el mundo por meterle lógica a la cosa pensaban que lo mejor era renunciar a Ají Picante y quedarse con la telenovela pero no yo renuncié a la telenovela y me quedé con Ají Picante y menos mal porque esa novela fue la novela más corta de la historia duró solo dos meses mientras que Ají Picante bueno todo el mundo sabe el éxito que tuvo y que sigue teniendo esto acaba de salir en un periódico hace días ajá ajá Wendy pero muchos cuentos yo no me acuerdo de esa novela eso no es nada importante queremos saber esto acerca de qué clase de amor ya yo tengo dos videos hablando de qué clase de amor en uno me junté con parte de mis compañeros y bueno contamos anécdotas experiencias ese video está muy bueno les voy a dejar el link ahí abajo y también hice otro video respondiendo preguntas acerca de el tiempo en el que estuve en qué clase de amor pero lo hice en compañía de Janina Alves ella hacía el personaje de Tita así que bueno pueden ir a ver ese video que también tiene muchas curiosidades está muy entretenido y el link también está allá abajo ahora bien de todas formas cómo llegué yo a qué clase de amor cuando me quedé sin trabajo de la televisión yo me uní mucho a ese grupo de teatro y uno de mis compañeros me sugirió que por qué yo no estudiaba actuación en la Academia de Benevisión aprovechando que ya me habían votado de RCTV yo hice mi prueba de Cultura General hice mi pequeño casting una pequeña entrevista te hacían también y bueno esto tenía era un proceso como de ciento y pico de personas y creo que quedábamos 30 para comenzar el curso y bueno fue una de las experiencias más enriquecedoras a nivel educativo en mi vida esa Academia de Benevisión en ese año que yo estuve ahí aunque no podía trabajar en otro canal incluso ni siquiera nos tomaban en cuenta para trabajar en Benevisión que yo pensaba que eso iba a suceder pero no pasé ese año buenísimo en Benevisión no estaba directamente trabajando en el canal pero yo tenía que ir diariamente al canal y comencé a agarrarle cariño a la institución y me hacía la ilusión de que de pronto podía trabajar allí pero bueno no en verdad nunca se dio ¿cómo que nunca se dio? ¿y cómo entonces tuviste qué clase de amor? estando en la Academia de Benevisión mis compañeros se enteraban de muchísimos castings estos amigos se enteraron del casting de qué clase de amor y este producto lo hacía una productora independiente o sea una gente ajena a Benevisión y luego le vendían el producto a Benevisión voy a mi casting lo hice bien así parece y el productor ejecutivo me acuerdo que me dijo ¡hey! pero tú no trabajas en RCTV y yo no, no, no ya no, ya no me reuní también con Benjamín Cohen que es el dueño de esa productora BBC Producciones y además era el escritor de la telenovela y me dijo no si tú estás desocupada tú vas a trabajar aquí con nosotros y así fue como comencé a trabajar en qué clase de amor con este personaje de Magali que por cierto el personaje era un poquito mayor que yo pero bueno yo con mis dotes artísticos yo hacía yo hacía como esta mujer así madura maduronga y bueno en realidad en qué clase de amor hay muchas anécdotas que contar que eso podría yo hacerlo en otro video así que podría ser un video especial solo de preguntas y respuestas solo de mi experiencia personal individual como Magali en qué clase de amor les gustaría déjenmelo oír los comentarios esa novela completica también está en YouTube también la pueden ver está en la página de Benevisión Internacional así que bueno aunque la novela no era producida por Benevisión se transmitía por Benevisión y eso hizo que estuviésemos muchas veces de invitados en portadas en la guerra de los sexos en diferentes producciones de Benevisión y nos hacía tener ratos amenos y divertidos dentro del canal y también botar alguna lagrimita porque yo por ejemplo fui víctima de que locura yo soy actriz yo estudiaba actuación que después de que clase de amor se me propuso en Benevisión un proyecto que iba a tener varia gente me acuerdo que estaba Yalimar Osman Aray y yo iba a ser un personaje ahí con otra gente que al final resultó ser solo una sección dentro de portadas algo así pero me acuerdo que lo hizo solo Yalimar con Osman Aray y bueno mi experiencia con Benevisión lamento decirles que se remonta a eso ya eso es todo yo no quiero despedir este video sin antes saludar a las siguientes personitas Si tú cumpliste todas las condiciones para ser saludado y no apareciste en este video no te preocupes que seguro aparecerás en un próximo video Si te gustó este video regálame un like Ya, ya, ya eso es todo yo además tengo hoy una luz bastante rara bastante amarilla ya veré en la edición cómo quedó esto Bueno eso es todo nos vemos si Dios quiere el próximo domingo Chia Algo me dice que me faltan detalles de mi historia con Benevisión pero conchale el cambio de luz me desconcentró Y suscríbete vale